Los ministerios de educación y salud confirmaron que a partir del lunes volverán las clases normales en todos los niveles educativos de la provincia. Por decisión del gobierno provincial, el día lunes vuelven las clases normales en la provincia de Tucumán, en toda la provincia, en todos los niveles, todos los alumnos. Vuelven normal, quiere decir la clase normal, la que la gente conoce, que vuelven todos los días en toda la provincia, todos los chicos. Hemos hecho esto luego de conversar con el gobernador de la provincia, hacer conjuntamente un análisis con, naturalmente, la ministra de Salud, con quien hemos trabajado codo a codo desde el inicio de esta pandemia, porque vuelven las clases normales, pero vuelven con los cuidados que debemos tener. Y eso va a ser presentado y elevado en un protocolo en el curso de las horas por venir, al COE, como hemos hecho en todas las oportunidades. Y luego del protocolo del COE van a venir todas las especificaciones y las normales preguntas y demás que se hace la gente, que se hacen las instituciones. Los vigíes escolares, todo el sistema de cumplimiento del protocolo en la escuela está vigente.